Hola amigos, la Procuraduría General de la Nación en Colombia acaba de suspender al alcalde de Medellín y al alcalde de Ibagué por participación en política, donde el alcalde de Medellín va a favor de Gustavo Petro y el alcalde de Ibagué a favor de Fico y por algunos comentarios y videos que han hecho. Lo increíble de esto es que no deberían suspender solo estos dos alcaldes, deberían suspender a casi todos los alcaldes del país, a muchas personas y también suspender o hacer algo contra el presidente que dice que él puede hablar y puede decir lo que quiera. Bueno, así es la cosa, no sabemos qué pasa, pero han sido suspendidos los dos, uno de Gustavo Petro y uno de Fico según la Procuraduría General de la Nación, pero acaba de salir diciendo el alcalde de Medellín acaba de iniciar el golpe de Estado y Gustavo Petro igual y donde le pide a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que haga algo. Y esto si es así claro, se los decimos, ¿por qué? Porque hace muchos años la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que la Procuraduría General de la Nación no puede suspender a alguien elegido popularmente por voto popular. Esto quiere decir que la Procuradora se acaba de equivocar.